Amigas de mi canal, y miren esto Eh, solo una vez Mírenlo, 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 mírenlo 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 Pantilla completa Dejan que cargue un poquito Y miren esto Conectando Este contenido no tiene audio No me interesa que no tenga audio Yo solo quiero mostrar el video Miren Hagamos una pausa Un bote Y la pala Esta sale de la foto Sigamos ¿No vieron qué? ¿No vieron? ¿No vieron? A ver Otra vez Vamos a ponérselos Miren Si no vieron Aquí se los muestro otra vez El cielo Cambia de color Azul Yo puedo hacer otro Puedo hacer otro Puedo hacer otro Que menudo pedo Bien Ahí está El video de la 0.10 Ok Y Aquí The good news The good news I guess Is that Go open the better group For 0.10 As soon as this Raider No entiendo No entiendo bien Pero dice Que va a haber el grupo De la 0.10 El viernes Que Es Viernes 24 25 26 27 Viernes 27 Entonces era todo amigos Nos vemos después I soon I soon